Unidas son La fraternidad, vengo a las palmas a ver, ¿dónde están las palmas? Arriba las palmas, arriba las palmas Arriba las palmas, arriba las palmas Ellos son la fraternidad de los morenos ardientes Desde Carma, Perú, la Cárdena de los Andes Arriba las palmas, arriba las palmas ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza, Fuerza Moreno! ¡Ahí! ¡Fuerza Moreno! Me vuelvo Moreno ardiente a partir de hoy, ahorita ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! ¡Fuerza Moreno! hermosa danza de los caporales aquí en la perla de Rosam de Starma y en esta digna fiesta y homenaje a nuestro señor de Muruay con toda mi gente maravillosa de pian la pequeña Rusia y la banda la banda orquesta internacional San Ramón del profesor Washington vamos morenas vamos morenas ardientes vamos vamos morenas ¡Gracias! 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 ¡Qué bonitos señoras y señores! Las chicas filmaron a los gorenos Y los chicos filmaron a las morenas ¡Eso! ¡Salud y salta! ¡Salud! ¡Fijate y salquita! ¡No vamos a parar! ¡Eso! 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 ¡ExSparencia! ¡Eso! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hace eso, Henry! ¡Hace eso! ¡Esa patadina! ¡Esa patadina! ¡Esa chalacazo! ¡Siga! ¡Fuerza, morenos! ¡Fuerza, morenas! ¡Así! ¡Oiganme qué bonito! Así, retimos nuestro homenaje a nuestro señor de Buruguay ¡Hola, caporales! ¡Ardientes! Bueno, el aplauso, el aplauso, el aplauso para nuestros caporales ardientes